¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están amiguitos? ¡Qué placer saludarlos! Hoy estamos entrando a ti en frío porque no sé por qué no está aquí el fondo. Ya me espanté y se agrega el fondo. No está la superposición. Ahora no supe que dónde está. Entonces ya entramos así. Imagínense que ya pasó el tiempo. Estamos aquí en Malicia y aquí está el próximo a participar en un reality show de solteros y desesperados para enamorar a esta bella de la vega, Mario Manterola. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿No estás interesado en participar? Ahorita fíjate que casi no. Ahorita no me lo vienes manejando. No, ahorita no te lo vengo manejando. No está entre mis objetivos del semestre, ¿verdad? Pero pues otro día con más calma igual y sí. Bueno, tú te lo pierdes. Y aquí está otro que entraría solamente por el morbo y el chisme y la nota gata. Aquí estás, Azael. ¿Cómo estás? Bien. Feliz de la vida porque hoy les tenemos un programazo. No, 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 de verdad. No se lo pueden perder. Hay una nota gata, gata. Bueno, hay varias notas gatas. No, es que también hasta él te pasa, me cae. Este hombre va, literal, va hasta el mismísimo infierno. Vámonos rápidos con la nota más gata que tienes para desecharla de una vez. La nota más gata que dices, guau, ¿cómo fue? Tiene que ver con cucarachas, famoso de reality y restaurante. Y era una alfombra roja, Mario. O sea, le digo, ¿de dónde sacas esas cosas? Esos pichis eventos, güey. Y a mí me llegan, cabrón. ¿Qué fue? Ahí les da. Resulta con que Nicola Porchela, este participante de la casa de los famosos, tiene infierno. Bueno, pues ya es empresario, ¿verdad? Porque también déjenme decirles que ya se, él ya dijo, voy con todo a México. Ya se trajo al chaval, ya se trajo al engendro, se trajo a la exmujer, viven en Monteguey. Y bueno, pues resulta que se asoció, porque además se asoció, y ahora ya puso un restaurante aquí en Polanco. O sea, Nicola puso su restaurante. O sea, sí, supuestamente dicen que es de él, pero obviamente se asoció. Pero el restaurante se llama Paipa. Es un lugar... ¿Cómo se llama? Paipa. Paipa es una palabra de origen de donde vive. Ajá, es de peruana. De hecho, es un ceviche tipo peruano. Ah, ceviche, qué rico. Entonces, es... ¿Venden inca cola? Ándale. Es que si se lleva el refresco de los peruanos, es inca cola. Inca. Sí, está bien chida. Es como la coca. Es como la coca, pero es amarilla. Es como la marca. Ajá. De hecho, ya lo compró caca cola desde hace mucho. Ah, fíjate. Ah, bueno. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vean, chequen este dato de qué bonito evento, qué bonito evento. Entonces, bueno, nos invitan a la alfombra roja y toda la cosa para el corte de listón, así bien bonito, ¿verdad? Acto seguido, es en Polanco. En Polanco la gente es medio mamerta y exige sus derechos. Entonces, la alfombra la pusieron sobre la calle. Y resulta que ya salió el vecino que dijo, ¿saben qué? No, 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 no. A ver, ese es libre paso. Aquí no me puedes poner una alfombra roja. Quítense de aquí. Es que en ningún lugar pide permiso para tirar la alfombra roja, ¿eh? No nada más hay ni en todos los que hemos ido. Y esa afuera es así. Ahí van a pasar los famosos. Sí, sí, ahí van a pasar. Ah, bueno. Ah, bueno. Y el público, pues hay que hacer ya como pueda. Estoy emocionada por el restaurante. Pues ahorita vamos a comer de los ricos platillos de este lugarcito, ¿verdad? Pero como se pusieron al brinco los vecinos de Polanco, pues que quiten la alfombra roja, pues que la mandan quitar. ¡Oh, sorpresa! Así como levantaron la alfombra roja, que empieza a salir el nido de cucarachas que estaba abajo. No, manches. ¿De plano? ¿Dónde tenían la pinche alfombra de...? O sea, ¿puedes creerlo, Scarlett? O sea, no. No puedo creer. Pero, ¿y en Polanco? Pero ¿cuánto tiempo estuvo? Uno lo cree aquí, afuera de mi casa. ¿Cuánto tiempo estuvo la alfombra puesta o qué? Pues no tengo idea. Pero yo me imagino que sí la colocaron desde temprano, le dio el sol. Obviamente... ¿Y qué? O sea, las cucarachas dijeran, hace mucho calor, ahí hay una alfombra. Ahí va. Voy a ir a resguardarme del sol. Hay prensa. Necesito salir a la luz. Entonces fue un día. ¿Un día? Fue un día. Madre. O sea, ¿dónde tenían esa pinche alfombra? Tepa, Dios. Entonces, todos los que estaban ahí, o sea, la gente así de, ya se imaginarán los que tienen fobia a las cucarachas. Así de... Y bueno, pues, Nicola dijo, ¿saben qué? Yo voy llegando. Yo tengo gente que... O sea, ya saben, a Nicola se le da mucho... Yo voy llegando. Yo voy llegando. Es que yo no sé, es que mi gente, así como cuando lo mal miraron... Pobre Nicola, siempre lo meten en peso. O sea, que cambie de equipo, güey. Sí, güey. Si no le juntan los vuelos, lo anuncian en la feria de la naranja cucha y luego lo anuncian en la feria del café y luego en la feria de tamal, al mismo tiempo, él no sabe. O sea, pobre Nicola, ya, güey, que cambie de equipo. Sí, tal cual. Me da pendiente que esas cucarachas se lleguen hasta el restaurante, güey. Eso es otra cosa, güey. Claro. Es que son parte del menú. Es que no es que lleguen ahí, es que ya estaban. O sea, el chiste es que... Ajá. Es que la cucaracha buscó como una... Sí, como un cubiertito nuevo y salieron de los alrededores. O sea, quiere decir que la zona está enfestada de cucarachas. O sea, si en un día se lloró eso de cucarachas, quiere decir que eso ya está bien enfestado. Claro. O sea, dentro del restaurante. Pues mira... Probablemente. Que puede... Ah, porque aparte también son cucarachas de cocina. En Polanco, ojo, si hay cucarachas que son cucarachas, estas de campo. Porque afuera de Radio 13 siempre habría. Inclusive dentro de las instalaciones habrías luego cucarachas que son grandotas como que de campo. Pero una cosa son las chiquitas de cocina, que ya son otro menú. O sea, estas eran chiquitas de cocina. Sí, eran chiquitas de cocina. Ah, de las que salen cuando uno no lava los trastes. Exactamente. Tu puta, no sé qué cosa me da tranquilidad con tu nota. Miren, aquí está la cola de botas. Pues igual, vengan. No sé qué me da tranquilidad. Van al restaurante de Ataipa, de Nicola Porcela, pidan un taquito de cucarachas. A lo mejor se lo van a vender como un platillo gastronómico carísimo. Ajá. Como se acostuma y en Polanco. Oye, no, pues, la verdad es que le decía hasta él, ¿de dónde sacas esas pinches notas, güey? ¿Cómo te llegan esos eventos? Ni a mí, cabrón. O sea, yo tengo una nota gata, pero tengo un filtro. Haz de cuenta, es este gato. Ese es el filtro. Pero no, a él le llega el gato ahí de la calle, güey. La gata es gata. El gato sarnoso. Hasta él cómo apestaría porque esos bichos, no, no apestan. No, no huelen. No, las cucarachas no huelen, según yo. No, no huelen. No huelen. No, huelen los alimentos echados a perder, huelen. O sea, si fueran ratones, sí huelen. Los ratones sí tienen, sí tienen un, desprenden un aroma horrendo y la orina de ellos también. Pero las cucarachas, no. Dice, las cucarachas deben salir de las cucarachas y vuelan. Pero las cucarachas son las pobres porque ponen huevecillos y te puedes llevar contigo. Exacto. Ah, eso es. Hay una regla de cuatro a uno, que por una que ves hay cuatro que no. ¿A poco? Ay, ¿en serio? No manches. Ve nada más. Bueno, pues ahí está. Bonita. Qué bonito. Con eso entramos para de una vez. Porque no está. Y tenemos otras, muchas más, pero esas van más adelante. Ahorita vamos a arrancar. ¿Qué traes, mi querida Ska? Cuéntamelo todo. Oye, mira, voy a empezar con Lili Allen porque mira que todavía no te puedo mandar el video. Aquí lo tengo. Venga, venga, déjame, me paso para allá. Sí, Lili Allen. Hace unos días, la Ruloz y yo estábamos platicando de las, de estas mamás de ahora, que ya no son como las de antes. Ya no son como las de antes. Como las de uno. Y mira, aquí de seguro tenemos a varias y no nos van a dejar mentir. Porque con este speech de primero nosotras y es que yo me tengo que realizar, pues algo dijo Lili Allen que pues a todos ha sido bastante brutalmente honesta, llamémosle así. Y dijo que ama a sus hijas, pero que arruinaron su carrera. ¿Es en serio, güey? No. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Son pequeñitos. Ah, son los que puse aquí. Son los que tampoco. ¿Y qué tendrán? ¿Andarán en sus ocho o nueve años? O sea, eso dijo, lo digo en buena ondita, dice. Con toda la espiritualidad, lo digo en buena ondita. Con todo el amor arruinaron mi carrera, arruinaron por... Gracias, desgraciadas por haber nacido, arruinaron mi carrera, pero las amó. O sea, ¿qué dijo? Yo iba a ser la futura Beyoncé, la futura Lady Gaga, la futura ¿quién iba a ser, güey? Pues es que yo estaba tratando de recordar qué canción cantaba. Ajá, o sea, partiendo de que sea... Eso es lo equivalente aquí a que esta pati Sirven dijera, yo iba a triunfar, pero después tuve hijos, me dediqué a los niños y ya no triunfé, pero yo era... Pues yo iba a ser como Dana Paola, o sea, comparándola aquí. Ahora... Tiene un par de éxitos, o sea... Sí, o sea, éxitos digamos globales. Podemos por canciones como... Smile, Smile. Tarareala. Una que se hizo... Ay, no me acuerdo de entrar. O sea, sí me la sé, bueno, sé la tonada y el ritmo se hizo como globalmente, pero ¿eso fue dos mil que te gusta? ¿Siete? ¿Ocho? O sea, tiene más de quince años. O sea, y ya tiene un montón. O sea, ha hecho colaboraciones importantes, era como un artista en la primera década de los dos miles, más o menos ahí que despuntaba, entre lo alternativo, entre el pop que era pues como... ¿El pop rock? No, ni siquiera era rock, era más este popcito leve, no era balada, pero era pop. ¿Era como Britney? Pero no fue Britney. No. Nunca en la vida. Nunca apuntó eso. Nunca apuntó eso. O sea, nunca fue la chica apuntando. Era más bien como, híjole, una onda Mon Laferte, podría decirte, como Natalia Lafourcade, como una onda así, pero allá. Oh, qué hipsterosa. Sí, era más hipsteroso, popcito con propuesta, pero en realidad pues nunca fue un éxito monumental global. Sí, vamos, no fue Alicia Villarreal. Exacto. Esa vieja no es Alicia Villarreal, güey. Pero, pero ojo, yo creo que tiene un punto y es que creo que eso es algo que ahorita para muchas que son madres o que están viviendo la maternidad piensan o nos han hecho creer que se puede tenerlo todo y no digo que no sea posible, solamente que es demasiado complicado y para poder tenerlo todo, pues tienes que tener dinero, ¿no? Y tienes que tener el tiempo suficiente, no te puedes dividir. Y como ella decía, yo no quiero que mis hijas tengan cicatrices como las que yo tuve en mi infancia y es por eso que decidí renunciar y dedicarme a ser mamá, pero eso arruinó mi carrera. Eso lo dijo también Estefanny Salas, que se dedicó completamente a sus hijas y nada más tuvo un éxito de, ave María, pero ahí ves la diferencia. No, y la de tontería. ¿Y la de tonterías de Estefanny Salas? ¿Y cuál? La de tonterías, si tú me quieres todavía. No, no, fíjate. No. Tiene dos, tiene dos, ok. Pero ve las hijas de Estefanny Salas, cómo la quieren y la adoran, y las hijas de Alejandra Guzmán, que es triplemente exitosa, pero están pues un poquillo alocadas. ¿Pero a qué costo? ¿Pero a qué costo? Sí tiene un punto, pero tampoco es decir, o sea, amo a mis hijas, las adoro, ya sabes en los podcast de señoras así de, las adoro, pero cruzaron mi carrera. Güey, no daba para más. O sea, tranquila. No, el mundo no se perdió de una bomba, güey, ya. Tampoco renunciaste tanto. Sí, o sea, por favor, es como si los guapayazos dijeran, por culpa de la separación de los guapayazos, ya no estoy en el estrellato, y tengo que entrar a hacer realities. Oye, vamos a los mensajes, pero hay que agradecer a Esteban. Mientras voy a seguir cortando el video y te escucho. Esteban Trujillo, 100 pesos, buenas noches maliciosos. Aquí desde Monterrey, saludos, saludos a mi personal goodness. Esca, mi hermosa paisana. Ok, soy tu diosa y te ordeno que dentro de ocho días eso se multiplique en cinco mil. Dice Catalina Acevedo, ya lleguemos, Tris. Ya me eché el capítulo de la taquilla en la mañana. Felicidades por su regreso. Y ya los extrañaba. Gracias. Luego dice, yo siento que me corren las cucarachas por el cuerpo. Esa sensación, Dan, es como cuando ves un ratón o cuando ves una araña, ¿no? Que la araña ahí está existiendo y dices, ah, no mames, me va a atacar. Y la araña sigue ahí existiendo, güey. Y no se mueve y tú, me va a atacar. La araña ni te topa, güey. Ahora sí, entrevisten a Yerimuá en las notas gatas. Güey, Yerimuá nos haría un paro. Un parísimo, te lo prometo. Niñas al psicólogo. Qué buena excusa para su mediocridad. Esa sí de, ¿a quién le echaré la culpa? Al manager. No, eso ya está de moda. Mejor decir que los hijos tienen la culpa. Shakira tiene hijos, güey. Y sigue facturando bien. Y facturando bien. Y puso en pausa su carrera. ¿Puso en pausa su carrera? Sí. Y la recorrió. Sorry for everybody. Dice Carolina Moreno Castro. ¿Y ella quién es? ¿Qué hace? Canta. Y tiene como dos, tres éxitos. Dice, es que todos idealizan la maternidad. Y es una friega. Yo me imagino que sí. Yo me imagino. Pero más adelante, porque vas a hablar del docu aquí o no, ¿verdad? ¿No vas a hablar del docu? El de Jimmy. Porque lo hablaste allá, ¿va? Sí, pero digo, como que no. Tengo otro. A ver. Ok. Dice, es que todos idealizan la maternidad. Dice, fuck you. Que, ah, fuck you, era su éxito. Ah. Fuck you. A ver, cántala. Canta. Y son las maliciosas adorados. ¿Quién es esa mujer? Es una cantante. Es británica, ¿no? Británica. Sí, es británica. Sí. Es su éxito. Bueno, ok. Dice, ¿qué le cantaba Smile? Donde se desquitaba con su novio que la mandaba a LB. Dice, pues, qué gacha mamá. Dice, nadie lo obligó a ser madre. Pues, es que ahí hay un movimiento raro de que, pues, son, pero ya se conforman o mejor no los tengan. Dice, saludos, chicos preciosos. También. Yo creo que también depende mucho de la relación de, o la familia, digamos. O sea, porque Lili Allen se divorció del papá de las niñas. No sé si el papá de las niñas se haga cargo de ellas. Y se casó con el policía de Stranger Things. ¿A poco? Sí. ¿Potón? El que salva a esta guayna todo el tiempo. Sí, exacto. El que es papá de Scarlett Johansson en Black Widow y ahora salió de Santa Claus Malo en... Ese. No me acuerdo si se me fue el nombre, pero ese es su esposo. Se casó con él antes de pandemia. Dice, Lili Allen era poco alternativo y, en efecto, era una inspiración de Natalia Lafucade. Órale, Jimena Sariñano y Carla Morrison. Pero ellas, si siguen, Smile fue un éxito a nivel mundial. Y la venís rompiendo fuerte y, de repente, se apagó. Pues, ya sabes por qué, Pedro. Pero, a ver, no significa que se tenga que detener por siempre. Siempre, por ejemplo, no sé, no recuerdo. No, pero sí tengo, tengo uno. Shakira. Cher. ¿Se acuerdan cuando Cher regresó? Cuando Cher hizo... Y después de eso, ¿qué tuvo? Pero la rompió otra vez. No necesita más. Había pasado años. Tenía una desventaja generacional. Y la rompió. Si la ves ahorita a los noventas, sí sigue viendo igual la desgraciada. Se ve mejor que tú, monstruo. O sea, a tus noventas tú ves a Cher y se ve mejor que tú y que yo. Y su mamá es de rulos ahora que te embaraces y seas buena madre. No, espérate, emperador. Andas muy pinche intensa. Va a renunciar a la malicia y a todo. Porque me quita una hora y media. Exacto. Y se le hacen el traste a las criaturas. No iba a ser, ¿qué? No iba a ser Guanajuasi tampoco. No sé. Su hermano Alfie salió en GOT. Ok, dice Rulos, llevando a su bebé a cubrir las notas gatas. Hemos tenido compañeras que llevan a sus bebés. Y luego el artista, como ubica al reportero, se lo carga. O sea, por ejemplo, Muñe, una de las jefas de información de Telemundo, que tiene una hija, Alejandro Fernández, siempre que se la topaba, y ella tenía que llevar a su nena, Alejandro la llegó a cargar. Y así varios artistas. Porque ya las conocen. Ah, por cierto, las vi en la taquilla. Ustedes muy bien, gracias. Dice, fui a escuchar. Ok, bueno, y ahora vamos a otro tema. Mario, ¿qué traes? Cuéntanos. Este, ¿quieren seguir hablando de gente que es muy grande y se ve mejor que gente de nuestra edad? O el éxito del momento. El éxito del momento. El éxito del momento. No, 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 si es peso pluma. No. ¿Por qué? Pues no, no quiero. Voy a intentar ponerlo, no sé si se va a escuchar. Pero quiero que ustedes vean algo que está sonando, y está sonando muy fuerte, sobre todo a nivel festivales. Es una canción que está jalando muy bien a nivel de festivales, y quiero que lo escuchen. Díganme si se oye algo. Ay, no se oye. Ahí está. Sí, te oigo. Ahí está. ¡Chinga tu madre, monstruo! La vencilla. ¿Eso qué? Vengo en modo zombie. ¡Motri! Conseguí un puta chacal VIP. Va, 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 va. Ya me vas a hacer llorar. Me van a matar saliendo. Este deslaciado de Mario, ¿saben qué hizo? Agarró todas mis frases, y se hizo un mix para irse a debutar como DJ a Xochimilco. No me ofende que hayas agarrado mis frases, Mario. No me ofende, pero te voy a decir una cosa. ¿Debutaste en Xochimilco, güey? Hubieras debutado en el Tumorro. Esto es de Tumorro. ¿Allá en dónde es el Tumorro, güey? En Holanda. ¿En Bélgica? Es en Bélgica, ¿no? Ah, sí, Bélgica. En Bélgica. Hubieras debutado en Bélgica, güey. Sí. ¿Otra vez? No, no, güey, ya. Los de mi vida, Rulos, los premios MTV. Este desquicerado, güey. Me encanta. Es un desquicerado. Póngase a pensar que no tenía nada que hacer, y se puso a cortar mis WhatsApp, y esa frase, güey, y se puso a hacer un mix. Pero es una joya, Rulos. Rulos, yo quiero, otra vez, yo me estaba entregando el rey de la parte en donde va. Ya, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, ahí va. Empezamos. Es la tira de Mario, güey. ¡Qué chingad! ¡Ve! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bonito! Es un desgraciado de Mario, güey. Es un desgraciado y hiático, güey. Desquacerado, güey. Es un desquacerado. La música es original. La música sí es original, mi querido Mario. No, es... No, agarré y tasajé una rola libre de derechos. Tasajéó todo y ya luego puso mis fuerzas, pero te tengo una noticia. Vamos a darle la bienvenida a mi abogado Guillermo Pous. Guillermo Pous acá. Bueno, pues usted le debe 5 millones a las rulos. Bueno, ya después de este breve espacio musical, porque Mario ya es DJ y fue a Xochimilco a exhibir mis frases. Gracias, Mario. Muchas gracias. Te lo agradezco. Oye, sí, no me puedo oír. Lee esto. Ese mic ya lo anda tocando tío Pedrito DJ y mamá mío. Claro, porque ellos ya lo saben antes que todos. DJ Campo. DJ Campo. Se la voy a pasar a DJ Campo, que es mi amiga. Mi DJ Campo. Pues sí, güey. DJ, pon esto. ¿Ya viste? Oye, sí. La nueva intro de los martes. Sí, sí. La intro de los martes. Porque nos quedamos hoy sin intro. Dice, el abogado Pousona. Ay, Dios de mi vida. Bueno, ya. Dice, aquí hay una pregunta para ti. De su trabajo, ¿de qué? Ay, no. La mujer de tu paisana, Annaluz Alazar. ¿Qué? No, no la conoce. Tú no conoces a Annaluz, ¿no? Ah, pero aunque la conozca, no, no voy a opinar del trabajo de colegas, güey. Ok, va. Oigan, les tengo esta joya. Primero, quiero que vean los efectos especiales y el gran buen gusto y toda la producción. Otra vez el maleficio. ¡No! ¡Oh, hay algo peor! Este es teatro. Ahora con el maleficio. No, manches, a ver. Este es teatro, este es teatro y aquí se ve toda la producción. Es preciosa. No te oyes, Rulos. Este fue el audio. Ay, ¿qué pasó? Pon el puente musical de mientras. No, hombre, no te escuchas nada. Y sí tengo ganas de saber qué opinas de esto, porque ni siquiera entendí qué fue. No te escuché. No. ¿Ya te perdimos? Tú desactivaste tu propio micrófono. Yo tampoco lo puedo acceder. A ver, ¿ya me escucha? Ah, ya. Qué extraño. Ah, ok. Sin moverme. Esta es la producción de Iván Changuerus, o ¿cómo se llama? Choqueche. Ah, ese vato. Él es el que en esta obra estaba, estaba Silvia Pinal. Y no estamos diciendo que hace años. Estuvo ¿hace cuánto? ¿Hace dos, tres años? No, el año pasado. El año pasado. Cuando ya se desconchabado. El año pasado. Que además la habían sacado en silla de ruedas. Y nada más la pasaron ahí. Y este... Y bueno, y después ya se desconchabarró para siempre. Y total que regresa esta obra de teatro porque nadie la pidió. Dice el productor, voy a regresar. Ingezu. Y entonces tiene a Ida Piers, al loco, al este, a este Marcos, este, Valdés, Raya, este... Ida Piers. Ya había mencionado. A Norma Lazareno. A Rebeca. En lugar, en lugar de Silvia Pinal, que ya salió del hospital. Y ahí fuimos de chismosos. La neta es que no preguntamos mucho porque ¿quién se pregunta de esto? O sea, no, en serio. Entonces dijimos, nada, ya, vamos al chisme. Ahí va, primer chisme. ¿Cómo está la salud mental de Silvia Pinal? Resulta que el director es íntimo, amigo y chismoso de la familia. Y contestó esto. Yo pienso que la señora no es un mueble. La señora es una figura muy reconocida en este país y sus hijos lo que tratan de mostrar siempre es cómo está Silvia Pinal. Cómo está en su casa, cómo está en un restaurante, cómo está disfrutando su jardín, comiendo, o en el momento que llega Alejandro o cualquiera de sus hijos. Yo creo que la crítica debe de ser diferente, ¿no? Se debe de hablar más que la señora está todavía en este reflector donde su público puede disfrutarla. ¿Ella está lúcida? Claro. ¿100% lúcida? Sí, claro. Claro, aunque te voy a decir algo. Pues de pronto, cualquiera de nosotros de pronto puede estar despistado o en alguna situación y puedes contestar una cosa por otra. Yo te voy a decir algo. Ayer decía, es que la señora ya está contestando otra cosa. A ver. Alguien estaba diciendo viva España. Y todo. La señora bromea como no se lo pueden imaginar. Eso lo dijo, güey. Dijo. Talió del hospital, la llevaron a brindar a su casa y dice, viva España. No, ya, güey. Entonces yo la pregunta era, oye, es que la gente se espanta mucho de verla porque ya no, ya creen que ya no es momento de estar, güey. Y él dice, los hijos lo hacen para que la gente la siga viendo, sepan que está bien. Y dice, de repente ya no oye, se le tiene que hablar fuerte. Por eso hay confusión y no los escucha. Y además todos les hablan al mismo tiempo. Yo creo que de repente ya no hay que, o sea, perdón, pero ya no hay que llevarle eventos. Total que pertenimos a lo oscuro, a la parte oscura. ¿Qué va a pasar con la herencia? Porque obviamente, pues, Silvia Pinal, igual, nos vamos antes nosotros, pero por el momento está aquí, pero pues, nadie descarta, según Moni Vidente, ya se va este año. Lo ha dicho durante 10 años, pero según Moni Vidente, ya se va a estar. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Oye, Tina Galindo iba a ser, perdón, Tina Galindo iba a ser, era una de las albaceas. Ahora, ¿quién va a suplirla a ella? Nadie la va a suplir, porque hay un albaceas sustituto, que la señora seguramente decidió por alguna otra persona. No lo sabemos, lo desconocemos, pero eso, al momento que salga el testamento de la señora, saldrá ese albaceas sustituto. Tú comentabas que tienes una idea quién podría ser. Pues es que debe de ser de sus amigos más cercanos, ¿no? Por una amiga. Vieron que atrás estaba yo echando chifes. Atrás estaba tú, sí. Estoy con el Ernesto Buitrón de chismosa. Oye, Tina Galindo iba a ser la... Perdón, ya. ¿De qué te enteraste? Con el rato. Ay, echando chisme, echando chisme, lo que debe de ser es chisme. Pero, ¿qué opinan? Él dice que no tiene por qué haber pleito después. Si se llega a ir, Dios no lo quiera, Silvia Pinal, que pues que ya está repartido, hay una albacea. ¿Quién crees que sea? ¿Y qué opinas de esto, Asa? Pues yo creo que, ves que dijo que tenía, que era una amiga, o sea, debe ser una mujer, por lo que dijo, este, pero pues, ¿quién podría ser? O sea, no tengo idea quién podría ser, porque en cuestión de la familia, quiero pensar que podrá ser Silvia Pasquel. ¿Crees? Yo creo. No porque dividiría a los hermanos, por eso era Tina Galindo, porque era como un territorio neutro. ¿Norma Lazareno? ¿Qué dicen? Pobre de mi chivis Pinal, ella empezó a trabajar con Buñel y al terminar su carrera con este hijo, renegado de Fabiruchis, es un figuroso, este productor es un figuroso. Si doña Chivis colgara los tenis, se reparten las cosas en partes iguales. Pues, según yo, ya está cantado. Sí, yo también. Según yo, gran parte ya está dado. Pero ves que le pregunté a este fuerte coche gurús sobre la, ven que hubo una nota donde decía que Luis Enrique junto con Mayela les había robado. Sí. ¿Está ahí? Este no, no lo conté. Ah, ok, ok, ok. Ah, sí, platica, platica. Porque le pregunté, oye, porque se supone que él es muy amigo así íntimo, íntimo de todos ellos, es el chismoso como dice el alumno de la familia. Entonces le dije, oye, ¿qué pasó con ese asunto? ¿No? Porque, pues, se supone que le robaron el cuadro, le robaron joyas, este, le robaron muchísimas cosas y no quiso responder. Dijo que en esas cuestiones no iba. Yo le pregunté si todavía estaba ahí el cuadro de Remedios Varo. Ajá. Que no ves que en el audio decía, decía, no, y el cuadro lo vendimos, lo vendimos. Sí, sí, sí. Y era un cuadro de Remedios Varo, ¿no? Sí, claro. Y que tenía ahí. No está un varo. Dice, yo voto para que Rulos sea la albacea de doña Chivis. Yo también. Estoy muy a favor. De ahora en adelante vamos a escribirle todos, a robar a la familia Pinal. De alguna manera y yo de manera desinteresada estaré ahí. Dice doña Norma, también la van a matar. Oye, no, no seas desgraciado. Aquí está contándonos una anécdota de cómo se enteró doña Chivis que ya no va a ser la protagonista de Caperucita, tu abuelita es maldita o no me acuerdo cómo se llama esta. Y tuvo una anécdota que les voy a contar que estaba hablando con Iván Cochecruz ayer y con Silvia Pazquel. Entonces le dijo Silvia, le dice, oye mami, ya te enteraste que ya estrenó la obra que tú hiciste, Caperucita, ya la estrenó Iván nuevamente. ¿Y quién crees que está haciendo el papel tuyo, la abuelita? Y dijo, ¿y a quién? Pues Norma Lazzarino. Y se quedó muy seria ella. Entonces, pues tanto Silvia como Iván pensaron, pues a lo mejor se molestó, se sintió mal. No, se quedó pensando como 10 segundos y dijo, oye Iván, y cuando le dé catarro a Norma, ¿yo puedo suplirla? Imagínense. Es mi vida hermosa, o sea, ¿quiere regresar? O sea, ¿quiere regresar Silvia Pinal y ustedes criticándola de que se le va la onda bien cañón porque se le va la onda bien cañón ya, pero es normal. Y luego, otro de los chismes ahí ya lejos de la familia Pinal es obviamente Cristian Castro. Esto fue lo que dijo Marcos Valdés sobre la novia de Cristian Castro, güey. Sí. Dijo que lo controlaba, que era una manipuladora, le tiró un montón, o sea, yo no sé, eso yo no supe que lo manipulaba y no sé qué. que estaba muy presionado, que se sentía muy presionado mi hermano, definitivamente no, no estaba contento, no estaba a gusto. A los Valdés, por lo regular no nos gusta que nos presionen. Mi papá le chocaba que lo presionaran, le chocaba que estuvieran encima de él y yo no, yo no lo vi feliz, número uno. No, no entiendo por qué a lo mejor terminó, pero lo que sí lo comprendo es que se sentía presionado, le querían cambiar el vestuario, lo querían poner a dieta, lo querían, son demasiadas presiones para mi hermano y a los Valdés no nos gusta que nos presionen. Bueno, poquito, pero no tanto. Oye, te pido una disculpa el día de la conferencia porque obviamente le asustaron mucho. Oye, ¿ya vieron este comentario? Este comentario. ¿Cómo se llama la obra elegante esta de su que ya brego, güey? Es una cosa de sexo donde enseñan. Era la de sexo. No, no se lo sugieran a doña Chivis hermosa. No se lo sugieran porque capaz de. ¿Algo que van a querer que también venda calzones? Ándale. No, 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 desgraciado. no, no, Dice otro figuroso, dice, a su papá le encantaba que estuviera encima de él. Si no, cuenten. Oye, te acabo de mandar una foto. Papá loco. Ajá, chécale, porque ese es de tu amigo Max, el argentino que un día entró con nosotros, este Max, este. Ah, Maximiliano Lumbia. Exactamente. Él subió una, una captura de pantalla de, de un, de un WhatsApp, que supuestamente es de Cristian Castro nuevo, o sea, de, de Cristian Castro. A ver si lo puedes subir, porque según que Cristian Castro ya tiene otra parejita. Ya, otra. Ah, lo subió Max, sí, me dio su, su blog, pero es muy pronto, ¿no? Se veía muy enamorado de la morra que trajo a México. Por lo que pone ahí, el, el, ahí está, lo que dice, se supone que lo blanco es Cristian, donde le dice, mi amor, ¿quieres viajar conmigo a México y a Miami? Necesito saber hoy. Y ella le responde, no, es que tienes pareja ya, Mariela, una argentina, trata de ser feliz y déjame en paz. Y, y él le responde, ella no significa nada, es argentina, otra facilita más. Ah. Qué desgraciado. Orale. O sea, no está chido tampoco, ahí no hay responsabilidad afectiva. No hay responsabilidad afectiva. Además, no le dices esto a tu siguiente ligue. Y tú como siguiente ligue dices, ah, se va a hablar bien, bien fío de mí. Claro, pero será real este, será real este. Esa es otra cosa. Esa es también la otra cosa, ¿no? Aparte, o sea, él como tiene acceso a esta cuenta de WhatsApp, si se supone que es de Cristian Castro. Bueno, a lo mejor la otra. No, lo que él dice es que se lo mandó, se lo mandó, la chava, ¿no? Porque él conoce a la chava nueva, que fue lo que comentó, por eso, este, tuvo, tuvo acceso, eso fue lo que había comentado. así se llama la obra. Ah, tengamos aquí. si es esa, que es de Rubén Lara, el productor. Nadie más. Y este, y no, no lo hagan, de verdad, muchas gracias. ahora sí, Skye trae, Skye trae, Skye trae una nota, gatita también, trae un escándalo que sucedió apenas, en Telemundo, en la Casa de los Famosos, no da nota, toda la nota de la Casa de los Famosos, es afuera, ¿no, amiga? O sea, adentro no está pasando nada importante. No, digo, a reserva de que sorprendió que en esta última vez, este, casi toda la Casa estuvo nominada, solamente tres personas se quedaron, y Lupillo incluso se salvó a sí mismo, realmente no ha habido mucha cosa, y el escándalo se ha efectuado, efectuado afuera, y ahora salió Tali García, ¿se acuerdan que ella fue la que se le relacionó con Lupillo? Que ahí andaba medio poqueteando. Y salió corriendo. Exacto, después de que fueron a gritarle, y como que esta paró en las antenas y dijo, mejor me voy y se escapa, ¿no? Estando afuera, ella alegaba que había ido a la casa, que no le invitaban a las galas, etcétera, etcétera. Pues la molestia, este tipo de reclamos que estaba haciendo abiertamente, llegó a un punto en que ya hay demanda. Y aquí está el video que les estaba cortando. Ay, espérame, espérame. Marca, marca. Como dicen aquí, que me quieren demandar por hablar del contrato, oye, de verdad, o sea, esta es la única oportunidad que tiene Telemundo y Endemol, de que yo no contrademande. Los invito, la invitación es a que, miren, rompamos la notificación, hacemos como que nada pasó, se acabó el paseo, me liquidan mi contrato y nunca más volvemos a trabajar juntos. Lo que se viene después de esto, de este atrevimiento, después de lo que le han hecho a mi familia, a mis hijos, a mi esposo y a mi persona y a mi carrera, que siempre me he manejado con rectitud, se los digo, señores, así me tomé años, así me gaste el último dólar que tenga en la cuenta, no lo van a ganar, porque... De plano, güey, o sea, pero qué, pero, y mi Telemundo, pero qué es lo que hice mal. No, lo que pasa es que ella empieza a contar la historia, se aventó como 40 minutos, ¿eh? Pero... Bastante largo. Sí, eso, bastante largo. Ella lo que empieza a contar es como todas estas manipulaciones hechas por, por la empresa para que ella participe. Primero que ella se, se presenta como actriz, conductora, reportera. Lleva, dice, toda su vida trabajando con Telemundo, no de manera exclusiva, de manera intermitente, pero siempre bien, digamos que una muy buena relación. A ella le invitan a participar en varios realities, siempre dijo que no. Entonces, ella estaba, participando en, ¿cómo se llama? La del Señor de los Cielos. Entonces le dicen, vas a estar en la siguiente temporada. Al final le dicen, ¿sabes qué dijo mi mamá? Que siempre no. Entonces ella dice, perfecto, en lugar de hacer el trabajo de un mes, pues mejor no hago nada, y sigo yo con lo mío, porque pues no le conviene facturar por un mes, digámoslo así, y amarrarse a ese proyecto. Entonces, hablan con ella, oye, ¿cómo que no vas a estar en el Señor de los Cielos? Mira, y empiezan a manipularla para que entrara al reality de los 50. ¿Se acuerdan? Que nadie vio tampoco. Que nadie vio. Se metieron literal a 50 desconocidos. Ahí estuvimos nosotros y no se dieron cuenta. Y entonces, en ese nivel, güey. Y entonces, en esta, en ese reality, a partir de ahí, como que empezaron los rollos. Este, que si tú me debes, que si yo te, porque ella hizo un arreglo, fue como, ok, entro a ese reality, pero solamente por tantos días. Ella dice, por eso ustedes me vieron haciendo nada, yo estaba de mal humor, porque estaban manipulando, me estaban presionando, yo no tenía ganas, no quería, pero tuve que decir que sí. Su esposo, quien también se dedica a lo mismo, le habían quitado también trabajo. Entonces, como debido a estos castigos, ya vémoslo así, que se pueden dar en la industria, ella termina aceptando proyectos, y, pero en este mismo hartazgo, pues empieza a dar a conocer información de más, empezó a dar feria de más, y es ahí donde dice, Telemundo, a ver, momento, y le manda notificación de demanda. Y pues aquí está, donde ella dice, ¿saben qué? O sea, olvídense, páguenme, y listo, y tan amigos como siempre. O sea, porque, pues a lo que ella dice, es de que no se va a dejar intimidad, pues por esta demanda que le quieren poner, por todo lo que ella ha dicho. Porque aparte ella decía, dentro de, porque miren esa transmisión que sacó en la tarde. Sí. Que ella estaba en la habitación VIP con Lupillo Rivera, y dice, Lupillo Rivera es un caballero, pero que hubo un momento en que a ella asegura que la drogaron. Cortaron, no, pero cortaron cámaras. No, ajá. Y cortaron cámaras. En el cuarto, y dan a entender qué pasó. Exactamente. Lo que ella dice que no pasó. Que, que, que inclusive que Lupillo le decía, te ayudo a vomitar, y que le dijo, no, espérame, pero que ella, que ella, ella está segura que, que el médico que está ahí para atenderlos, en realidad la drogó. O sea, sí dio declaraciones medio fuertes. No puede comprobarlo, ¿a poco se hizo estudios? Pues no. Pues no. Debió hacerse estudio, este, saliendo inmediatamente. Si la drogaron, dependiendo qué, qué droga haya sido, si, este, si fue algún clonazepam, algún, este, algún estupefaciente, algún ansiolítico, tarda un poquito más de tiempo en desecharse. Entonces, si fue cuando se está a ella, y veis, es una prueba, a los tres, cuatro días, lo más seguro es que haya salido positivo. O sea, si lo tiene, pues, porque hay manera de comprobar. Claro. Pero también puede ser, dice, y no será un argüende para levantar esta casa de los famosos, que nadie ve, que a nadie le importa. Oigan, que tengo una duda, tengo una duda. En la casa de los famosos, hacen una madre tipo como el Mannequin Challenge, donde nadie se puede mover. Sí. y lo han hecho. Sí. Y eso para qué es. Es porque entra alguien a hablarte. Ah. Por eso, tú le estás confundiendo con la de Colombia. Exacto. La casa de los famosos Colombia, que ese sí trae culebrón. Es que ayer vi una de esas más, donde entró un esposo a romper. Eh. Que engañó con otro. Aquí lo hicieron también con Wendy. A Wendy se lo hicieron. Con Wendy. El Marlon. Entró el chacal que trae, ¿no? El chacal ese que no me acuerdo qué se llama. El Marlon ese sabroso que entró, y este, y que le llevó las rosas, y que le dijeron, si te mueves, si respiras, vas para afuera. Sí. Sí. Entonces, emperadora, es cierto, todo lo que toca Sandra Smester, o sea, creo que estaban mejor las otras temporadas, pero lo que hizo Colombia con esta chava, estuvo bien bueno, porque yo no sé si aconsejaron al esposo, o en realidad así es, pero es una conductora, o no sé qué es de ahí. Alguien famoso de allá. Alguien famoso de allá. Y entonces resulta que entra el esposo, están así todos tiesos, ¿no? Y entra el esposo, ella ya se andaba dando sus besos, y andaba poniéndole con otro vato ahí, un chavillo con onda. El esposo se ve más serio. Y entra y le dice palabras bien bonitas de, yo creí que lo de nuestro era para siempre, no puede ser, pero te deseo la felicidad, tú sabes que te amé, no sé qué, chalala. Y la vieja, como no se puede mover, o sea, valiéndole madre al matrimonio de 12 años, valiéndole 3 kilos de verdura, un matrimonio de 12 años, prefiriendo el reality, la vieja llorando, pero quieta. Yo lo hubiera abrazado, hubiera dicho, güey, perdón, tenías que hablar con él. No, pero, pero, ¿qué va a hablar si ya le puso el cuerno a nivel? No, bueno, si le interesa, si le interesaba la relación más que el programa, pues se hubiera movido, se hubiera ido con él. Pero es que, no, ya no le, ya no. Obvio no le va a interesar, si no le interesó desde el momento en que se mete con alguien, ¿tú crees que le va a interesar perder los millones? Si ya perdió al pelado y el matrimonio, pues mínimo se queda con el dinero. Si gana. Dice, ¿ya hicieron su grupo de Face? No, hay que poner un Face de Martín de Malicia. Lo iba a hacer el miércoles pasado, pero me di cuenta que no tenía yo a la granada Scarlett, y luego ya me aceptó, y luego se me olvidó, pero al rato lo hago. Es que te tenía bloqueada Scar, porque decía, ¿quién es esa mujer rara que me sigue a todos lados? Y sí, le dije, sí, es un poco estoque, sí, es un poco acosadora, discúlpala. Dice, Jorjito Carvajal dio la nota completa del marido que entró a la casa, y se dio cuenta de los infieles, ¿de qué? Se dio cuenta de los infieles. Estaban en la cama. Pero no estaban en la cama, ya no te entendí. María de Jesús Martínez Hernández, no te entendí, porque él cuando entró estaban tiesos, no tieso de albur, sino estaba, vaya, háganle como quieran. Dice, se le olvidó que tenía esposo, se emocionó. Y es que dicen los que están enterrados, le digo encerrados, que las emociones ahí adentro, que fluyen diferente, que para ti el universo es lo que está ahí adentro, que es lo que le pasó a esta vieja que está demandando a Telemundo. Pareciera que te iba a dar a Lupillo, y dijo, no, la voy a regar durísimo, mejor me salgo. Claro. De las casas de los famosos Telemundo, esta ha tenido mejores números en Estados Unidos. ¿A poco, Luluz Oriano? ¿Quién te dijo eso? No me digas. Porque aparte esta es la cuarta, ¿no? ¿Cuál encuestadora? ¿Consulta a Mitowski? Sí. Acuérdense que, por ejemplo, cuando estuvo Niurka, que también Niurka salió echando pestes, y nos convocó para la conferencia de prensa, y dijo, madre media, de Telemundo, y después, yo me enteré, que este, que todo era arreglado. Todo. O sea, cuando hizo, Niurka despotricó en contra de Telemundo. Y los iba a demandar también, ¿te acuerdas? Y todo fue. Hizo una conferencia para demandarlo. Sí, sí, pero todo fue arreglado. Entonces, ¿estás seguro? Sí. Pero ya no ha regresado a Telemundo, ¿o sí? Pero fue arreglado, y te lo digo porque me lo dijo su manager. Y ahí voy yo, la estúpida, a su conferencia, a darle mi apoyo. Sí, yo lo supe por su manager, me dijo, todo está arreglado, y más por ahí, pues, debo de tener el chat. Dice, Horacio Villalobos cura que es un éxito, solo porque él sale ahí, y Sandra es súper amiga, y quiero agregar una cosa, el panel de comentaristas, no es malo, está Mane, que es muy venenosa, Horacio, o sea, no queda en ellos, pero pues la neta, a mí no me enganchó. Eso sí, a nadie, según yo, por lo menos en México, no sé si en Estados Unidos, verdaderamente es el éxito. Te estás tardando con el grupo de Face, ay, cálmate, deja, terminamos este programa. Mañana, a mí para hacer la DJ, si te dio tiempo, ¿verdad? O sea, nací del 4 de julio, o sea, sí tuvo el fin de semana, tiempo de bajar mis audios, cortarlos, y hacer un, no encuentro esa pinche, Y me di cuenta de algo, bajando esos audios, es que, la Rolos y yo estamos en un grupo, donde odiamos a otra persona, ¿no? Y me di cuenta, ese grupo de odiadores de esta persona, es relativamente nuevo, y buscando audios, desde octubre del año pasado, septiembre del año pasado, me di cuenta que en septiembre del año pasado, ya lo odiaba. ¿Y luego? No, pues nada más eso que tú. Ok, nada más que querías. Quería decir que tu odio no tiene principio ni fin, que es eterno, es lo único constante en ti. Dice, entonces Lupillo y la tal tal, y si se dieron cariño o no, ahora no lo sabemos, porque los fans, fans, de, de Telemundo, que luego andan rodando en TikTok, aseguran que, que apagaron las cámaras. Ajá, 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 o sea, para sugerir que le, que le, le pusieron durísimo. Sí, claro. Ahora, el vato, el esposo de ella, siempre educado. ¿Saben qué? Me acordé, ¿saben qué? De Edwin Luna, con su vieja, dándole arrimones a este vato, pero ¿cómo se ponía como gata en celo? Esta Kimberly Flores. Pero de veras, ni mi gata hace eso, porque está operada. Tú se has de cuenta que se hacía así, se tallaba mucho con este vato, no me acuerdo cómo se llama, y este Edwin Luna la defendió a capa y espada, que nada es lo que parece ahí, que nomás eran amigos. Enterrados en el subconsidero, Rosa Flores. Oh, mire en el escenario, usted va a nada. Ahora sí, vamos a otra nota, ¿qué traes, Mario? Cuenta otra nota, que no tenga que ver con audios y conmigo. Ah, no, esta sí va a tener que ver contigo, con todos nosotros, porque nos vamos a deprimir. ¿Están listos para deprimirse a todos? Porque hoy es un día especial, hoy es un día, vaya, para celebrar. Ahí les va este video. ¡Es Chuck Norris! ¡No! ¡Oh, no! ¡El inmortal! ¡El inmortal! ¡Otentas y cuatro años! ¡No! ¡Otentas y cuatro años! Así como lo ven. Es que ya tienes apagado tu micro. Tu micrófono está apagado. ¡Ay, no! Eso fue lo que dije. ¡Ay, no! No es cierto, porque Chuck Norris es quien inventó el mundo, güey, descansó. Tengo 10 datos duros, 10 datos sobre Chuck Norris que no sabías. A ver, cuéntame. El número 1. Un día Chuck Norris pidió una Big Mac en Burger King y se lo dieron. Chuck Norris es el único que ha podido dividir el cero. Número 3. Una vez, un día, los dinosaurios miraron mal a Chuck Norris y fue la única vez. Número 4. Chuck Norris vende su orina en lata. Se le conoce como Red Bull. Chuck Norris es la razón por la que Wall-E se esconde. Número 6. Chuck Norris dona sangre a la Cruz Roja frecuentemente, solo que nunca es la suya. Número 7. Chuck Norris puede quemar a una hormiga con una lupa. De noche. Número 8. Chuck Norris no lee libros. Los mira fijamente hasta que consigue la información que quiere. La 9 es hermosa. Las lágrimas de Chuck Norris curan el cáncer. El problema es que él nunca llora. Tengo la 10 y un extra. La 10 es Chuck Norris perdió la virginidad antes que su padre. Y la última es una joya. Joya. Chuck Norris un día fue a una marcha feminista. Regresó con la camisa planchada. No me gustó. Oye, a ver, vuelve a poner a Chuck Norris. Estoy increíble. ¿Quieres ver Chuck Norris? Sí, vuelve a poner, güey. No, 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 no. Este es de hoy. Hoy es su cumpleaños. Ahí te va. Su cabellito rojo. No puedo creerlo. Él no puede ser Chuck Norris. Son una foto de Chuck Norris de como lo recordamos, Mario, por favor. No puede ser eso, Mario. Ahorita lo pongo. Abrazo a Brenda, Brenda. Besos. Cumplió cuarenta. Es una chicuela. Estás en tu prime. Estás más joven. Este, Los Indestructibles, dos. Fue la dos o la tres. Salió en una de Los Indestructibles. Es no Chirris. En Los Indestructibles. Ajá. Creo que fue la dos. Que ha de haber salido hace como, puta, no sé, como. Como diez años, ¿no? Diez años. En Los Indestructibles. Se veía más joven que Stallone. Sí. A ver la foto. Voy, 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 voy. Es que no encuentro. Dice aquí, dice, mira, dale este. Dice, pero está en forma. Dice, la cuenta de Twitter, parodia de Chuck. Era genial. Un día se cayó Twitter y dijo, yo lo empujé. Dice, por cierto, Mario, ¿qué opinas de la muerte del creador de Goku? Güey, es lo más triste que he tenido que vivir esta semana. Ay, por cierto, ¿te acuerdas, Rulos, que te había mandado una imagen? De, de su bonito homenaje que le hizo Mario a este cuate. ¿A quién? A Mario, al de, al, 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 al creador de Goku. La, la, ya sabes, la típica vieja chichona que nada más porque se puso una playerita. Ah, sí. Ay, no me acuerdo de eso, güey. Sí, güey. Te la mandé por WhatsApp. ¿Hace cuánto la mandaste? ¿El día que murió? No, ya te la dio, ya te la busco. Ay, perdóname. Mientras, él les va a Chuck Norris. A ver. ¡Mira! Mira, era guapísimo el señor. Pero, aquí ya estaba, señor, esto fue en los ochenta, noventa. Ay, la gente, ya, ya, ya se, ya se fue, güey, ya viste, dice, Chuck Norris le arranca las hojas al que se daría. Oye, este señor peleó con Bruce Lee. ¿En serio? Este señor se agarró a madras con Bruce Lee. Chuck Walker Norris. Dice, Brenda, felicítenme, porfa, felicidades, te la volaste, Mario. No cabe duda que eres súper ingenioso, eres lo máximo. Por eso es escritor, por eso escribe. Apenitas el Chuck para las rulos. Estaría bien. A mí me encantaría, sería una leyenda, lo pondría en mi currículum. Cuando me digan en un trabajo. Chuck Norris se ve más entero. ¿No? ¿Qué? Chuck Norris se ve más entero que el presidente de Estados Unidos. Y que el nuestro, güey. Y que el nuestro, güey. Mírame. Sí, que adoro rulos, dice Chuck, ya tiene. Güey, imagínate, te das a Chuck Norris, llegas a un trabajo y te preguntan, sí, ¿qué sabe hacer? Me di a Chuck Norris, güey. Es como el libro de Sergio Mayer. Contralada en gerencia. Sí. En gerencia. Es como el libro de Sergio Mayer, tú. Ah, es que le decía a un amigo que el libro de Sergio Mayer escribió su éxito. El éxito, en el infierno. Y decían estos mensos. A ver, ¿qué decían, Mario? Que, este, ¿cuál es el mérito? Porque, ¿cuál es su éxito? Entonces, que el libro se debería llamar, yo me di a Bárbara Mori. ¿Tú qué has hecho? Y ya, decía que este era el primer capítulo. Ya después dice, ya, no hay más. Dice Esteban Trujillo, cuando Chuck Norris hace lagartijas, no sube y baja. Empuja la tierra. Ah, qué bonito. Oigan, entonces, vamos con otra nota. A propósito de que no tienes, este, perspectiva de género, ¿verdad? No la tienes. Rápidamente, porque después vamos con un tema escabroso. Este, el tema escabroso lo trae a Sahel. Pero ahorita vamos con algo no escabroso. Quiero quejarme. Quiero quejarme porque fue el 8M. Y entonces a Netflix se le ocurre estrenar este docu. Este docu que habla de buzos, de buzos en una planta petrolera. Es una planta petrolera impresionante en Estados Unidos. Y bajan 60 metros, ya saben. Y los buzos se ponen un traje acá súper pesado. Pero todos son hombres trabajando en las profundidades y haciendo mecánica en las profundidades. ¿Dónde está la perspectiva de género? Están poniendo atención, Rulos, creyendo que iba. ¿Qué? No, pero ahí les va la historia. Está bien buena. ¿Pero la veo o no la veo? No, sí. Está impresionante porque todas las grabaciones son de los buzos. Quiero aclarar que no hay perspectiva de género porque no hay mujeres ahí. Ellos son los vatos que arreglan las... Como en la sociedad de la nieve. Como en la sociedad de la nieve. Ellos son los vatos que arreglan a las profundidades las plataformas petroleras. Toda la maquinaria que hay adentro y tienen que cambiar. Estos buzos se ponen un traje y tienen una como... Una cosa, pues un tubo, ¿no? Una... Es decir, una reata, pero... No, una reata. Un lazo. ¿Un cordón umbilical? Un cordón umbilical que les da aire a su traje, ¿no? Que es muchísimos metros, ¿no? Y ellos van... Van dos buzos, ¿no? Pero entonces están en el mar muerto o no sé dónde están. Y empieza el holaje porque además las imágenes del holaje en ese momento y además te decían, esto es normal. O sea, nosotros no lo subimos en este momento porque para nosotros este oleaje es normal. Y estaba tremendo, tremendo. ¡Guau! ¡Venga, Marta! Y se me estoy recuperando de cirugía. ¡Uh, abrazo fuerte y panchón! Entonces, haz de cuenta... Entonces, no vayas a bucear al mal muerto. Entonces, resulta que haz de cuenta que baja y está así. O sea, total que corría tanto aire y las olas estaban tan tremendas que el barco no perdió su propio control. Y se fue alejando y los buzos estaban abajo haciendo la mecánica porque iban a cambiar una cosa ahí. Y está muy emocionante. Aparte del lenguaje de los hombres, es muy diferente. Por eso me acordé que no había perspectiva de género porque decía, bueno... No, no se los voy a decir porque se las voy a echar a perder. Por el lenguaje de los hombres, por ejemplo, hay uno, hay un buzo ahí que está platicando y decía, bueno, sí lo perdimos. Pero en ese momento no pensé que le pasaba nada porque, ojo, no es ni mi hermano, ni mi hijo, ni mi padre. Y somos amigos. Solo somos compañeros de plataforma, pero así... ¡Ay, cabrón! Muy cruel. Pero la neta es que está muy bien manejada, es impresionante. Y está... No, sería muy difícil ver a una mujer haciendo su trabajo. Me van a apuntar. Me van a apuntar. Me sirve. Pero se ve rudísimo. No creo que haya... No, no lo puedo ver. Está en Netflix. Está interesante. Mejor no se... Está buena. Está vela, Paola. Vela. Concentra. Está muy interesante. Primero te explico todo lo que hacen ellos. Bueno. Lo que sí es que pues no hay mujeres. ¿Qué? Ok. Te voy a recomendar una ya que dejaste la perspectiva de género de fuera y viste algo totalmente masculino. Era totalmente masculino, ¿eh? Porque es muy hombre entregándose el trabajo. Bueno, ahora yo les voy a hablar de una mujer que es un gran ejemplo y que nos puede ayudar a reflexionar mucho acerca de toda esta lucha justo del feminismo. Y está en Max, se llama La Violación en un Pequeño Pueblo, la historia de Florence Hallway. Sí. ¿De qué va? Florence es una señora que vive en un pueblito de New Hampshire, si no me equivoco, pero es en un pueblito. 75 años es la típica señora que vive en su casita, granjita, como tú quieras llamarle. Se va a dormir y de repente ella siente que hay alguien en su cuarto. Medio abre el ojo y esta persona al tiempo se le empieza a acercar y la viola a una viejita de 75 años. Cuando ella se da cuenta, porque se empieza a desvestir este tipo, ella le dice, oye, espérate, tengo 75 años, o sea, así como, mira, ni te esfuerces, ni te equivoques, o sea, tengo 75 años, soy una mujer y te topo. Exacto. Exacto. Y pensando que le iba a dejar como diciendo, ah, pues sí, me estoy dando cuenta que es una anciana, el señor, bueno, no sé por qué le dije al señor, este violador, básicamente dice, me vale, aquí estaré. ¿No te gusta? Así. ¿Por qué les cuento este preámbulo y a qué va? En sí, esto se convierte como en algo que te choquea y que es sorprendente. Ella logra escapar, va con su hijo porque alcanza a ir a casa de su hijo y le dice, me acaba de pasar esto, le hablan a la policía y encuentran al pelado dormido. Él ahí se había quedado, jetón, logran detenerlo. Pero lo sorprendente y donde empieza la verdadera historia es cuando Florán se da cuenta que a pesar de toda esta situación, el fiscal llega a un acuerdo con este tipo y solamente le dan 12 años de cárcel. Con oportunidad a una libertad condicional. ¿En dónde está este documental? En Max. En Max. ¿Cómo dices que se llama? ¿Cómo se llama? La historia de Florence Hallway. La historia de Florence Hallway. Este es un documental aparte como de los ochentas, noventas. ¿Sí me explicó? O sea, son de estas cosas que está recuperando la videoteca y el repertorio que tiene Discovery, que se está transmitiendo en Max. Y entonces ella empieza una lucha porque dice, no es posible que un tipo entre a mi casa, me viole y el fiscal llegue a un acuerdo porque no hay evidencia física porque el tipo usó condón. Entonces ella empieza una lucha donde empieza a hablarle a todos los medios, hacer esta presión mediática con la finalidad de que haya un juicio y que a ella la escuchen. Entonces, sí, sí puede ser la fiscalía de cualquiera, de cualquier parte de mí. Esperadora, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, pasó hace no, bueno, sí, ya tiene rato. Pasó hace como 15 años en Zongólica, Veracruz. Eso, así se llama, nunca había escuchado ese lugar. Oigan, ¿a qué pasó? Cuenta, Mario. Ah, no tengo fresco el caso porque digo, pasó hace como 15, 20 años. Una señora de setenta y tantos, casi ochenta, fue acusada de secuestro. ¿A quién secuestro? Era Casinta, ¿no? Era Casinta. A cuatro militares. Ah, a Casinta, el caso Casinta. Sí, sí, sí. Sí, bueno, son de esas cosas que tú dices, ¿cómo es posible que la justicia esté a ese nivel? Y pasa en México, pasa en muchas partes, pero gracias a mujeres como Florán, que se armó de valor, que habló, que alzó la voz y que hizo presión para cambiar las leyes, sí logra, sí logra, no la justicia que merece, querida Miriam, pero sí es importante verlo y reflexionar de lo mucho que hemos avanzado y que todavía no es suficiente. Pero sí es importante dar estos pasos y, sobre todo, que las víctimas alcen la voz. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo, totalmente recomendado. Ok, a propósito de alzar la voz, lo que trascendió el fin de semana y fue una exclusiva de una chica que se llama Monique, que fue la primera que publicó los videos, al parecer se los pasó la defensa de Héctor Parra, seguramente ya todos ustedes los vieron, trascendió estos videos que ponen en duda la inocencia de Héctor Parra. Son muy cuestionables, a algunas personas les parecen muy reveladores, a otras personas les parecen que no dicen nada y continúa la gente dividiéndose a favor o en contra de Alexa Parra o de Damiela Parra y Héctor Parra que están luchando por la inocencia. Y nos decías, hoy exclusivamente, Asael, quería platicar, pláticanos de esta historia y cómo te enteraste, mi querido Asa. Ah, bueno, pues resulta con que Aida Piers fue novia de Héctor Parra, entonces dentro de la puesta en escena de Caperucita participa ella y pues nos fuimos a la tarea de preguntarle a ella por qué resulta con que Aida Piers, ella sí confía ciegamente en la inocencia de Héctor Parra y en su momento también había dado una declaración que si ella se encontraba allí, ni hija, pues se le va a despelucar. Pero bueno, pues preguntamos exactamente sobre este caso y esto fue lo que nos dijo. Sobre el caso de Héctor Parra, tú lo defendiste y ahora con los nuevos videos que salieron, ¿ha cambiado tu postura? No sé si has tenido la oportunidad de verlo. Fíjate que yo vi los videos y pues mira, la verdad, yo creo que ni los deberían de sacar, porque como que toda la gente tergiversa, ¿no? Y entonces dice, ay, esto es bueno, esto es malo, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué le regaló sus zapatos a su hija? Pero qué barbaridad. Cuando realmente puede ser una cosa muy sana, la misma Daniela dice, es que todo se puede cambiar de forma así. ¿Todavía consideras que el señor Héctor Parra puede ser inocente? Yo sí, yo sí, por lo que yo viví con él, por lo que yo sentí que era una persona buena, una persona sana, una persona que sí velaba por sus hijas, pero en el aspecto positivo. Entonces yo sí siento que es muy desafortunada lo que le está pasando, es muy triste lo que le está pasando. Y yo creo que todos estamos concernados por eso. Si ahí ya sigue en esa posición, no cambió. Por lo que te digo, mucha gente continúa, pero lo que es cierto es que los videos favorecieron a la imagen de Alexa. Sí. Tal cual. Ya le están creyendo a Alexa, ¿eh? Sí, porque le contamos, por ejemplo, a personas conocidas que son madres y dicen, pues es que, ¿cómo le vas a permitir a tu marido que le ponga eso de mi pompi en un glúteo de la niña? Es muy cuestionable. Hubo mucho debate. Yo platiqué con varias amigas que son mamás y que dicen es que eso no es normal. Pero hay gente que dice, sí, es como el jueguito de esta manita es mía, esta patita es mía. No lo sé, está muy escabroso. Yo les voy a decir una cosa. La verdad es que el caso de Héctor Parra, su defensa era Dani, porque es encantadora Dani. A mí me dolía mucho verla chillar. O sea, y me sigue conmoviendo. Siento feo por ella. En serio. Dice la emperadora, este caso del señor Parra, de veras, que ya está más manuseado que la cara de mi chía Méndez. Sí, es que ya verás, de verdad que sí, ya no se le puede meter más. Los videos están cortados. Sergio El Barrabás puso los videos completos. ¿Y qué más hace? Es que se ve, María de los Ángeles. Sí se ve muy oscuro, o sea, si está más claro. Vamos con nuestra corresponsal. Sí, claro. Hoy en día cualquier imagen o video puede ser sacado de contexto. Lo que se entiende y según lo que dijo la abogada de Héctor Parra, es que estos videos formaron parte de la carpeta de investigación, pero fueron desechados. Y otros que entraron junto con estos fueron admitidos. Y que a ellos les parecía bien que salieran, que no cambia nada. No están enterados del caso, no hablen. Por eso no estamos dando editorial. Claro. Nos estamos diciendo que está complicado. Claro. Porque quienes han asegurado cosas, luego se retractan. No sean intrigosos, dice mi topo. Dice, para mí, todo es una mentira de Alexa y su mamá. Pero eso no demuestra abuso ni violación. Te digo, está dividido. Carolina Moreno. Dice, los videos los presentaron completos en el programa de Sergio. Fíjate que no los vi. Ya había pasado este mensaje, ¿va? No, ya. Dejen su like, please. Dejen su like. Dice, ¿no han visto los videos? Ah, no, es que se regresó, se repitieron, ¿o qué? Dice, este caso se pone cada vez más turbio. Pobre niña con sus padres. Está cabrón. Y fíjate que Alexa estuvo en la marcha del ocho y estuvo dando entrevistas y se veía más contenta. Porque dice, y ya le llegaron mensajes de apoyo. Claro. Lograron lo que querían. O sea, lograron lo que querían. Dividir a la opinión pública como objetivo. Yo, Tim Héctor Parra, para Dani Parra, ha acabado, ¿qué? Sí, yo es lo que te digo. Para mí, Dani Parra es encantadora. Y no la culpo a ella para nada. O sea, a mí me cae muy bien. Es que, ¿tú qué miras tanto sus comentarios en el que se usa? Yo hubiera desechado el caso. Pues depende. Pues es que aparentemente tienen un montón. O sea, bueno, no un montón, pero sí tienen pruebas. No lo sé. Honestamente no lo sé. Dice Héctor Toledano. Oigan, yo creo que Héctor le escribió eso, pero para que la niña dijera eso. No que el papá era de, es que te digo que no sé. O sea, yo hablé con mamás que decían, es que hay un juego de, esta manita es mía, este colito, esa cosa. No sé. O sea, por eso no damos, o sea, nosotros no afirmamos nada. No estamos editorializando, ¿no? Los videos no los hemos visto completos y tampoco somos un ministerio público ni jueces. Porque en efecto, se puede uno descontextualizar si no has visto el video completo. O sea, le puedes dar el formato que tú quieras y con eso acabará alguien. Cuando ya ves el video completo y dices, no, pues no, nada que ver. Aquí dice Carolina algo que siempre he pensado. Para empezar, todo este caso está mal desde el inicio. Ya que denunciaron una revista antes de ir a la fiscalía. Y luego el cambiadero de abogados, ¿se acuerdan? Claro. O sea, estuvo raro, rarísimo. Dice, con todas estas observaciones, ¿dónde va a quedar lo que se ha ganado del apoyo del padre en el cuidado de los hijos? A ver, como lo leí mal, ¿es que la entiende? No, no, no. Ella habla así como en una pregunta generalizada. Que como sociedad, con todas estas observaciones, ¿dónde va a quedar lo que se ha ganado del apoyo del padre? O sea, que ahora muchos padres van a, tal vez, no van a querer cuidar a los hijos o jugar con ellos para que no se quede a tener que hacer estas cosas. Exactamente. O sea, pues antes, hace muchos años, los padres no eran parte activa de la educación de los niños. Eso estaba, pues no mal visto, pero no era muy común. Ahora, pues ahí habrá una duda en cuanto a qué está haciendo el niño o la niña con el papá. Claro. ¿Cómo? O sea, sí. O sea, una mamá no se arriesgaría a dejar sola a su hija con el papá. No sé. Pero es su papá. Sí, o sea, lo que... Pero también es su papá. Ajá. Esa es justo la pregunta... Es justo eso. ...que estaba planteando nuestra amiga que no leía. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos seguramente también saben de este caso de esta niña, Geraldine Soto. Esta niña fue asesinada, tenía 13 años. Es un caso que da mucho coraje porque resulta que la mamá se enamora de un vato que además había tenido antecedentes penosos. Penales. Sí, o sea, penales, porque había acosado a un adolescente. O sea, el vato había estado en el fresco bote. La mujer lo adopta y dice, estoy sola porque no lo llevo a mi casa. En ese tiempo, Geraldine tenía 11 años. Y este desgraciado hijo de las mil sexos servidoras le empieza a acosar desde que ella tiene 11 años. Entonces, le empieza a abusar. Y entonces, primero la mamá sale, cuando desaparece la niña, sale a declarar en un canal de televisión, que se hace cuenta Multimedios, llorando el vato, es que la perdimos. No la dejé en su escuela, la dejé cuadras antes porque le daba pena. Mi camioneta, y la dejé caminar y desapareció. Y él chillando, y ella la fuimos a dejar. Yo iba con él. Mentira, porque ella estaba muerta desde una noche antes. O sea, hay muchas cosas horribles. Ella debería estar en el fresco bote por estúpida. Es que no te puedes... O sea, la neta, si tienes una jovencita, metes un vato que acabas de recoger en la calle. No, me dio mucho coraje. Me dio mucho coraje. Viendo sus series de abusos como la del freestyle italiano, donde sale... ¡No! El freestyle italiano no sale maca. Ya te dije que no. Oye, pero ya lo terminaste de ver. Güey, si hay un reality malo, lo voy a ver. ¿Y sabes cuál es el problema? Que me va a entretener. Y luego me voy a quejar. Dice... Porque Daniel es... ¿Qué? Y aparte se los vas a recomendar. Y además se los voy a recomendar con mucho cariño. Es un servicio a la comunidad. Es servicio a la comunidad. Tú lo ves para que otros no lo vean. Ya, exactamente. Ya, lo quieren ver. Es tu trabajo. Es tu trabajo a la joda. Dice, acuérdense que una sobrina de las hot mam denunció que fue por un familiar y allí no le hicieron caso. La trataban como si ella estuviera loca. Ah, es que la familia tiene algunos antecedentes bien horribles. Dice, entonces, ¿por qué no has visto...? Es sacándalos. Si te gusta el mugrero, ¿por qué no has visto la cámara de los ojos? Es que yo, la neta, no sé, no sé responderte. Si esto fuera un juzgado, ya hubiera perdido el caso. Porque está viendo la ley y el orden. ¿Sabes qué pasó? Que Netflix agregó la ley y el orden V.E. Y yo soy fan. Es mi novela. Es mi novela de la noche. Todos amamos V.E. No, no, no. Yo voy a ver todas y cada una y otra vez. Es mi Betty la fea. Hice un video de la familia de la media hermana de Ginny y aparece una familia y parece una familia extraña. Eso sí, ya casi nos vamos, pero hay servicio a la comunidad por parte de Azael también. Azael, tenemos un servicio a la comunidad. Y tal cual. Si ustedes, por favor. Ah, no, espérame, espérame, antes. ¿Qué es esto? ¿Qué era esto? Ah, es el homenaje de Mario Manterola al de Goku. O sea, dices, ¿qué onda? Nada más porque la chica chichona se puso una playerita de Goku. Pues sí. Es lo que tenía más a la mano, la verdad. Este fue todo lo que dijiste. Dijiste, voy a hacer un gran homenaje. Tengo un tatuaje de Shang Long. ¿Qué más picho homenaje puedo hacer? ¿Y por qué no te pusiste mejor? ¿Tomaste una foto de eso? Ah, no, porque pues la chichona da más likes, ¿verdad? Sí, porque fue lo que vi luego, luego. Tal cual, así nos cosifica. Así tan... Ay, espérame, 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 espérame. ¿Qué es eso? Bueno, primero vamos con la explicación de mi querido Azael. Ahora sí, servicio a la comunidad. Servicio a la comunidad. Señoras y señores, si ustedes están necesitados de dinero, bueno, Espinosa Paz les ofrece 25 mil pesos de recompensa para quien encuentre su teléfono celular. Gracias, mi gente de Tapachula. Estará él muy atento. Así es que, bueno, si ustedes tienen por ahí o saben quién se haya encontrado el teléfono de Espinosa Paz, se pueden ganar estos 25 mil pesitos. Oye, pero desde que dio el anuncio de que lo perdió en el hotel, güey, ¿por qué no me sube? No, neta, no, este... Desde que dio el anuncio, ¿nadie se ha reportado? Nadie se ha reportado. Y ahí te va el por qué. Porque, bueno, a ver, no sé si ya tienes el video. Ya lo tengo. Y por otro lado, quería platicarles que en el Holiday Inn de Tapachula, en la 1109 en la habitación, olvidé un teléfono, un Samsung Note, o Note Samsung, ya modelo viejito. Entonces, en ese teléfono traigo unos documentos que me permiten hacer la cita para mi visa de trabajo para Estados Unidos. Si alguien lo encontró, si la señorita que hizo la limpieza lo encontró, yo les agradecería un montón si me lo pudieran regresar. Igual, este... Se les va a dar ahí una recompensita por el teléfono. Yo estaría muy agradecido con ustedes si me pudieran hacer el favor de... de decirme si alguien por ahí lo encontró. Híjole, es sumamente importante sus documentos y... Bueno, era... Quería mandarse ese mensaje. Sigo agradecido con el cariño, con el apoyo. Con la gente del hotel que han sido muy... Han estado al pendiente. Y bueno, agradecerles a todos por el cariño. Saludos, amigos espinosas. Hicimos una encuesta porque dijimos, ¿será que de veras tiene ahí los documentos para hacer la cita? Dice, ¡ay, la espinosa! Pues tan babas. Pues justo estábamos preguntándonos. Bueno, ¿y qué tendrá en el... Por otro lado, quería platicarles que en el Holiday Inn de Tapachula, en la ONC... Estamos preguntando si, ¡ah! Tiene fotos perversas, ve, tiene fotos de gatito. Y por otro lado, quería platicarles que... De la abuela. Yo decía que la neta tiene fotos de espinoza paz. Eso es lo más fuerte que vas a encontrar. Dice, se me hace que tienes fotos... Es que también decía eso, ¿qué tal si se grabó? ¿O tiene ahí su nepe? ¿O está jugueteando con alguien? Yo mi deducción es número uno. Para empezar, él dice que era un Note Samsung. Después hizo la aclaración y dijo, ¡ay, perdón, me equivoqué! Era un iPhone. ¡De los viejitos! Pero era un iPhone. Entonces, tú no puedes saber cuál teléfono perdiste. ¿Estás de acuerdo? Dos. Si dices que porque trae documentos ahí que para sacar el trámite de la visa de trabajo, no los tienes ahí. Los tienes en tu correo que puedes entrar en una computadora. Y los descargas. Los descargas. O sea... ¿Dónde es esa agencia de seguridad? Yo lo debo en Chihuahua. Ajá. Entonces, yo creo honestamente, yo me voy más bien por las fotos perversas. Yo creo que, yo como Verónica, estoy segura que tiene fotos de gatitos. Un montón de fotos de gatitos. Yo creo que son todas las anteriores. También puede ser. Yo creo... ¿Ora no es en el teléfono? ¿Tú qué crees, Mario? Son canciones. Ahí tiene notas de voz, no tiene algún tipo de letra. Mario siempre dándole la vuelta, ¿verdad? Sí, claro. O sea... ¿Tú crees que eso no es más valioso que un documento para la visa? Totalmente. No, hombre. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? Canciones. ¿Pero estás de acuerdo que si tienes un iPhone, los tienes en automático, se te van a la nube? Es lo que dice Esteban. No entiendo por qué la gente no respalda. Upsi. Porque luego hackean esas madres. Me complico... Yo sí me complico la vida, Esteban. ¿Tú no guardas nada? Fotos gateando. ¿Puede ser fotos gateando o fotos... Gateando, claro. En cuatro. ¿Puede ser? ¿O puede ser que tenga ahí o tendrá fiestas de orgías y fiestas romanas? Pues yo creo. Digo, porque a mí es choro de que por papeles de la visa no se la creo. Dice aquí, Jackie. Tiene fotos de la espinosa. Qué horrible eres, de veras. Dice Verónica González. Está... Todos nos reenviamos varios correos cuando descargamos. Claro. Claro. Y es que todos esos documentos de la visa... En la embajada te piden que registres un correo donde te van a hacer llegar todo. Entonces... Sí. Y deja tú eso. Cuando tú entras a solicitar una visa, a renovarla, ¿sí? Tienes que abrir una cuenta dentro de la embajada. Entonces tú puedes tener acceso a tus citas mediante esa cuenta. Claro. O sea, no necesitas siquiera tenerlos en físico en tu correo. Está en la plataforma de la embajada. Sí, tal cual. Por eso te digo que ese choro de que tiene los documentos para la visa de trabajo, yo no se la creo. Yo sí le creo. No, es que... Yo creo que a lo mejor es bruto, pero no tiene un manager. Exacto. O sea, pon tú que él es bruto. Yo sí le creo que es bruto. Es bruto. Ya, es bruto. Pero no, su gente le ayuda, dice acá. Hace años que no tiene un éxito. No, 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 no. No. La muchacha Sula de Chihuahua. No, güey, estás perdida. No, más reciente. Deja tú que él no tenga un éxito. Sus canciones, o sea, debe haber ahorita dos o tres que están rolando chidos y que son letras de Espinosa Paz. Sí, sí, es el maestro de Espinosa Paz, no es cualquiera. El éxito más reciente de Mariana Cevane, Revólveme mi cojín. ¿De qué estás hablando, Asael? Mariana Cevane tiene un dueto con Espinosa Paz que es Devólveme mi cojín. No fue éxito por el nombre, la pinche canción, ¿no? Oye, no sé por qué se me vino a la mente esto. Rulós, nos debes el torso de Víctor García. Se me olvidó cortarlo. Yo le subí, fíjate. Una vez más. Mañana, mañana, no. Oigan, pero otra cosa que les voy a encargar antes de irnos. Este fin de semana, ¿cuándo se estrenan siempre Reinas 2? Porque me voy a ir con una recomendación pésima. El 18 de marzo. En el puente. En el 15, el 1 de lunes, ¿no? El 18, ¿qué es? Ah, ¿es lunes? Es lunes. ¿Es lunes? Sí. Porque 15 es viernes. Entonces, ¿no la van a soltar en el puente? ¿Y qué voy a ver? Pensé que la iban a soltar en el puente. No, sí, sí la soltan en el puente. Víctor, ¿qué día acá hay? Ah, no, que el 29. 18. Claro, 19, 19, 19. O sea, ¿qué es? El martes de malicia. Vamos a verlo todos juntos. Ah, entonces no podré. Bueno, hay que verla. Vamos a hacer un reaccionando en Viva. ¿Qué vas a hacer? ¿Un qué? Un reaccionando. Sí, vamos a hacer eso. Yo digo que sí, porque sé que tal vez la primera fue medio mala, pero esta viene recargada y además tiene a... Esta va a ser mala completamente, no nada más medio mala. Va a ser mala y medio. Puede superarse. O sea, que dices, la otra fue mala, esta no puede superar. Y tras... Ojalá hablen acerca del momento entre Lucía y Madonna. Una disculpa a Lucía Méndez, a nombre de todos aquellos que no le llegamos a creer cuando ella habló. Ella dice la verdad, siempre. Que dudaron. Oye, oye, Aza, ¿por qué pusiste esto, Mostri? Sí. Ah, porque resulta con que este domingo también se estrena el nuevo programa de la segunda temporada del programa de esta Eugenia León. Que guapa se ve, Verónica. Donde Verónica Castro sale acompañada también con la Sonora Santanera. No, bueno, la Yeru y la Sonora Santanera es la Internacional Sonora y se estrena este próximo domingo por el once, para que lo vean. Se ve que va a estar bueno. Oye, pero sí estará bueno o estará como... Bueno, pues tienen una buena madrina. Sí, claro. Y se ve guapísima, vuelve a poner la foto. Mañana es la conferencia con Eugenia León. Mírala. Oíquate, o sea, si tú ves a Verónica Castro, se ve digna, ¿no? O sea, se ve a sus años, se ve señora ya grande, pero se ve digna. Y de alguna manera Lucía Méndez no se ha dejado ver así. Y Eugenia León ahora sí cantará o le van a apagar otra vez el micro y nada más vamos a oír a Verónica. Pero fue culpa de Regina Orozco. Sí, claro, ella quería terminar con el himno. Con el himno, sí. Bueno, ya nos vamos. ¿Algo más van a agregar o qué? No, ya tengo hambre. No, ya se hambre. Ya se hambre, claro. Pues ya nos estamos viendo dentro de ocho días. Con el torno de Víctor. Así quiero que abramos el programa. Y además, con la entrada, voy a preguntarle a Malicia si me da... Una disculpa para quienes nos ven usualmente en Facebook. Hoy no estuvimos en Facebook, tuvimos fallas técnicas. Pero aún así llegamos a más de 600, está chido. Estuvo muy bien, los queremos a todos. Gracias. Y sí, vamos a abrir el Facebook de Martes de Malicia. Y voy a tratar de conseguir la entrada. Y si no, pondré mi éxito más reciente, cortesía de Mario Matero. Deberías de cerrar el programa de hoy con este bonito tema. Sí. Ay, a ver. Vamos a escucharlo. Con esto nos vamos a ir. Para todos aquellos que me gustaron al inicio, escuchen por favor, es el éxito internacional de Rolos. Mira cómo me llena de energía. Hombre, ya te di Rolos con tus trenzas. Amiga, yo quiero salir a tu video. ¡Para todos los que me llamaron! ¡Soy el monstruo! ¿Eso qué? Vengo en modo zombie. ¡Motri! Conseguí un chacal VIP. Ya me vas a hacer llorar Me van a matar saliendo